¡Ay, ay, ay, ay! Oye compadre José Triana, vamos con nuevos diseños de artistas ¡Que vida tranquila tengo yo! ¡Que vida tranquila tengo yo! ¡Que vida tranquila tengo yo! ¡Ay, que vida, que vida, vida tranquila es la mía! ¡Ay, cualquiera tiene problemas! ¡Yo también los he tenido! ¡Porque siempre en el camino uno riva a la otra pieza! ¡Pero hay que ser positivo! ¡Porque la vida da vueltas! ¡Pero hay que ser positivo! ¡Porque la vida da vueltas! En esta vida he pasado épocas malas y buenas He pisado sobre el barro, sobre la piedra y la arena He tenido mil problemas y los he solucionado ¡Que vida tranquila tengo yo! 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 ¡Ay, que vida, que vida, vida tranquila es la mía! ¡Que vida, que vida, vida tranquila es la mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por esta vida conmita! ¡Ja! 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 He trabajado desde niño, y sé lo que es la pobreza He convivido con ella, pero feliz y tranquilo Porque con fe y optimismo, si algo me falta me llega Porque con fe y optimismo, si algo me falta me llega La de mala y la de bueno, pertenecen al destino Y mi destino me dijo, con cual de las dos te quedas Yo como sin positivo, me quedé con la de vuelta Que vida tranquila tengo yo Que vida, que vida, vida tranquila la mía Que vida, que vida, vida tranquila la mía ¡Qué vida, qué vida, vida tranquila la mía!